Hoy vamos a estar viendo de acuerdo a la serie que estamos teniendo sobre las 12 tribus Hoy vamos a ver a una de ellas que es la tribu de Sabulón desde la perspectiva de la profecía Que le da Jacob a sus hijos recuerden que estamos ahí en Génesis 49 y que nos habla Cerca de cada una de las tribus a partir de una profecía que da sobre cada una y nos Indica una área una faceta de la iglesia en el símbolo de las 12 tribus te explico Antes de empezar todas las tribus las 12 tribus de Israel son una figura de lo que es la iglesia Algunos se paran por completo y dicen eso es Israel esto es la iglesia pero no entienden Que las figuras del antiguo testamento eran sombras eran una especie como de ilustraciones O maquetas para ejemplificar la realidad que es Cristo en su iglesia entonces vemos las 12 tribus Para entender lo que significa la iglesia y cómo debe vivir la iglesia estamos entendidos en ello Muy entonces cuando tú ves las 12 tribus y ves algo que está sucediendo en ellas tomas ejemplo Como dice la palabra para vivir de acuerdo a lo que Dios desea para nosotros entonces tanto positivo Como proverbio en el sentido negativo si hubiera algo por allí que falló alguna de las tribus Nos sirve también a nosotros entonces vamos a ver hoy la tribu de Sabulón Génesis 49 verso 13 Génesis 49 13 Leemos en la escritura Sabulón en puertos de mar habitará será para puerto de naves y su límite hasta Sidón La vida se extiende por naturaleza o de manera normal todo aquello que está vivo procura multiplicarse Desde una célula hasta un organismo complejo un ser una especie entera procura subsistir mediante la procreación y multiplicación O una célula a partir de la división pero necesita crecer multiplicarse todo aquello que tiene vida Tiene también una ley interior que le dice crece y aquello que está para morir pierde su capacidad de multiplicación Pierde su capacidad de crecimiento un organismo de un ser humano por ejemplo llega un momento en la vida en donde no suelta No desarrolla hormona de crecimiento y empieza a envejecer y luego a morir las células que van muriendo No están siendo reemplazadas con la misma velocidad que las células que deben ir apareciendo nuevas no están apareciendo al mismo tiempo Como en un niño tú te puedes fijar que un niño por cada célula que muere hay muchas más que están naciendo Reproduciéndose y haciendo que el pequeño crezca se desarrolle en tamaño o los adultos no pasa exactamente igual Sino que va poco a poco hasta se hace pequeño no se han fijado que con los años hasta se pierde tamaño Con el paso del tiempo no están tan grandes como en su mejor año porque porque simplemente está en un proceso de envejecimiento Todo aquello que ya no está multiplicándose comienza a morir todo aquello que va hacia la muerte deja de crecer De esta forma la palabra de Dios nos presenta que nosotros como un organismo vivo la iglesia necesita estar en un constante crecimiento Toda obra que deja de crecer comienza a morir toda iglesia que deja de multiplicarse comienza a decrecer hasta desaparecer Esto es peligroso incluso el señor Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso que se arrepintiera de su falta de amor porque si no su candelero Sería quitado de su lugar es decir dejaría de ser luz en Éfeso la iglesia desaparecería en Éfeso si tú vas actualmente a donde estaba La ciudad de Éfeso esta ciudad griega te vas a encontrar que hay unas ruinas allí pero que ya no existe iglesia en ese lugar No hay iglesia que fue lo que pasó el candelero fue quitado se fue disminuyendo lo mismo sucede en la vida espiritual individual Si dejas de crecer comenzarás a morir la tribu de Sabulón nos habla de esa apertura que nosotros tenemos que tener Nos habla acerca de ir más allá de nosotros mismos se le ejemplifica con un puerto de naves con algo que está pegado al mar Y aunque no se trata de un océano de todas maneras es una figura o símbolo de la necesidad de abrirse al mundo De ir más allá de nosotros salir de nuestras fronteras un barco siempre es visto en la biblia como algo que va más allá De su límite algo que llega a otra frontera algo que llega a otra condición que llega a otro lugar que llega más allá Incluso nuestro Señor Jesús le pide a Pedro una barca para pescar y no solamente pescar almas y no solamente esto Predicar desde allí sino que además le dice serás pescador de almas nos habla la palabra de que ir al mar Por ejemplo la Biblia dice el mar es figura de pueblos y naciones es al hablarte de una ciudad o de un pueblo Que está pegado al mar te está hablando la palabra de la necesidad de tener una apertura de mente más allá de nosotros Palabra viva no debe pensar únicamente en lo que sucede en la congregación sino debe pensar en la conquista de toda la ciudad Y más allá todavía ahí me entienden ello la encomienda de Jesús a los discípulos a los primeros fue Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra multiplicación constante ¿Por qué? porque si dejan de multiplicarse comienzan a morir así que la tribu de Zabulón nos va a hablar de la necesidad De extendernos tanto es así que nuestro Señor Jesús cuando inicia su ministerio se sale de Nazaret Se va a la tierra de Zabulón, Capernaum fue la ciudad que Jesús usó de base Se fue a Capernaum que está en Zabulón para iniciar desde allí dice por ejemplo la palabra Todo esto sirva de introducción dice la palabra Mateo 4.13 Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí Camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte Luz le resplandeció desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos Porque el reino de los cielos se ha acercado amados cuando vemos la tribu de Zabulón Vemos la característica de la iglesia ser misionera la característica de la iglesia Tener una condición de alcance habría de ser puerto habría de ir más allá Una mentalidad de tenemos que crecer y avanzar la Biblia lo menciona como Galilea de los gentiles De los no alcanzados de los no cristianos de los que no son parte del pueblo En aquel tiempo no judíos actualmente no parte del pueblo Así que tú y yo tenemos que pensar siempre como iglesia que tenemos que estar en constante crecimiento Es una célula que debe crecer que debe multiplicarse Toda célula en un organismo tú notas la célula se va a partir en dos y va a producir más vida Si deja de multiplicarse algo va a suceder se envejece y se muere No puedes ser alguien que en la iglesia solo sea alguien que recibe Si solo recibes y no estás multiplicándote no tienes otro discípulo No alcanzas a alguien más créeme que la fe cristiana morirá contigo en esa casa en esa familia Multiplíquense vayan más allá alcanza a otros pastor no quieren venir A que si yo no puedo entender que las tinieblas de Sabulón puedan ser más fuertes Que la gran luz de Dios que resplandezca allí No puedo entender que alguien diga es que no lo puedo alcanzar a que si se puede Si te lo dispones lo puedes conseguir si tienes pasión por Cristo Una vida de integridad en la fe si tú realmente estás comprometido con la verdad Tú eres alguien que apasiona a otros que alcanza a otros que toca a otros y hace que otros conozcan Al gran y maravilloso Salvador que nosotros tenemos Cristo Jesús Entonces tenemos que pensar en ello Si te hablo acerca de que un ser vivo se multiplica te estoy diciendo Que un cristianismo vivo está en multiplicación Si estás avivado te multiplicas algunos creen que el avivamiento tiene que ver con manifestaciones A mí no me impresiona las manifestaciones porque las manifestaciones son fáciles de realizar O sea no es tan importante no me impresiona tanto una manifestación como una conversión Porque la manifestación se puede pasar la conversión es eterna Salva el cuerpo pero el alma también toca la vida para siempre va más allá Yo sé cuando alguien está avivado en que tiene almas que ha tocado con su vida No es individual y se queda él solo sino se ha multiplicado sé que tiene vida en que crece Tú sabes que un árbol tiene vida en los frutos que da se está multiplicando El fruto tiene potencial para producir más árboles Tú sabes que alguien tiene vida en que tiene potencial está produciendo a otros Hay gente recién convertida que alcanza a otros son como la mujer samaritana Apenas oye la palabra y no yo un mensaje como tú estructurado así sino solamente le dijeron sus verdades Cinco maridos has tenido el que ahora tienes no es tu marido le dijo el señor O sea le dijo lo quien era nada más pero y le mostró que él era el mesías el salvador Aquella mujer creyó y en ese solo mensaje fue y se trajo a Samaria impresionante Eso es maravilloso no todos hacen eso ella podría decir yo necesito un curso de evangelismo Que alguien me enseñe misiones denme el plan de salvación el camino de romanos cuando menos Algo para poder alcanzar la vida de los demás no no tengo más conocimiento Tengo una cosa he conocido a Cristo y lo que él ha dicho de mí es verdad Y lo que ha hecho por mí es maravilloso y esto es suficiente para compartir así que fue y alcanzó Entonces necesitamos estar llenos de vida de verdad no se trata de sentirse bien Quieres sentirte bien come chocolates hombre eso o sea alguno quiere sentirse bien Eso no es el objetivo no es sentirte bien ah fui a la iglesia que bien me siento Que bueno está bien pero ese no es el objetivo sentirte bien es solamente un derivado Más que sentirte bien es transformarte en alguien que está Cristo siendo formado O sea de eso se trata por ejemplo para mostrarte una ilustración Quienes especialmente los varones porque las mujeres ni lo necesitan Pero quienes de los hombres presentes han ido al gimnasio alguna vez en su vida a hacer pesas A levantar pesas casi todos alguna vez verdad y yo me he fijado que cuando va un hombre Por primera vez para empezar te avergüenzan porque tú quisieras que te dieran las pesas Esas enormes y con frecuencia te dan el puro tubo ni pesa le ponen a los lados Eso es terrible ves una joven a un lado toda delgadita cargando un montón de peso Y a ti te dan un tubo te dan ganar le con el tubo al instructor pero no te anima Porque él si está grandote pero bueno en fin el hecho es que con muy poquito peso Te pones a hacer ejercicio y lo primero que empiezas a sentir es que los músculos Como que se inflan no sé cómo expresarlo la sensación lo que sientes físicamente Es que te hace puesto grande y no han visto aquel que va de primera vez y se ve al espejo O sea que esto no es magia no eres uno de esos frijolitos del cuento que va a crecer así O sea no no por más que quieras verte al espejo y que ya hay músculo no hay Vas a encontrar dolores que no sabías que podías sentir pero nada más Pero ya él ya se siente fuerte lo que él siente con la realidad no corresponde La fe cristiana no tiene que ver con cómo me siento aunque eso sea bueno ¿Cuál es tu galilea? ¿Cuál es tu región? que cualquiera diría ahí no produce fruto Tu familia, tu trabajo, la escuela tú dices en la iglesia soy bien poderoso En Jerusalén fácil no no pero tú tienes una galilea un sitio en donde dice aquí nadie produce milagros Aquí no hay bendición el sitio en donde tú peor te sientes donde menos espiritual pareces Donde la presión del mundo es más fuerte ese es el sitio en donde Dios te ha puesto para ser una gran luz La gran luz resplandeció en el lugar de las tinieblas la salvación llegó al sitio de galilea los gentiles El glorioso sitio en donde Dios te levantará y lo que hizo famoso a Jesús para llegar luego a Jerusalén No fue lo que hizo en Jerusalén fue lo que hizo en galilea los gentiles Lo que Dios está esperando hacer contigo no va a suceder en el ambiente cristiano Primero va a suceder en tu propio galilea allá afuera Esto es una característica de la iglesia nosotros tenemos que brillar allá donde estamos Pero si en las tinieblas no brillas como vas a brillar en la luz Considéralo cuando todo está apagado un cerillo se ve pero cuando todo está prendido una gran luz no se nota Esto sucede en la vida de los creyentes si en una colonia mundana no brillas pues menos te vas a notar en la iglesia Si estamos entendiendo esto si allá donde todo es tinieblas no alumbras Porque esperas que Dios te engrandecerá en su pueblo Sabuló nos enseña la necesidad de ser luz en galilea De ser gloriosos en nuestra vida allá afuera en tu trabajo Ahí donde los compañeros hacen bromas o en la escuela donde se puedan burlar del evangelio O ahí en ese contexto en donde pareciera que no se puede ser cristiano Estás allí porque Dios desea su gloria allí por eso estás allí Dios te puso en ese sitio por eso bendito sea Dios Esta tribu te enseña acerca de ser esa gente involucrada en la salvación En la tierra del ministerio de Jesús dice el pasaje el pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció Yo creo que veas que dice vio gran luz no sólo luz gran luz No es lo mismo la luz que alumbra que la luz que vivifica va más allá O sea gran luz implica que no solamente eres notorio sino que haces que los demás tengan luz No es lo mismo decir wow que tremendo cristiano es él A decir por causa de su fe yo también y él y él somos cristianos Eso es diferente tú puedes tener luz como una vela Pero alumbra un poco o puede ser alguien que le pone luz a los demás Una gran luz entendemos esto de eso se trata luz de vida Vivificando a otros mira para una pequeña luz sirve para señalar los defectos Y lo que está mal cuando tú prendes la luz te das cuenta de algo que perdiste No encuentras algo te pones a buscarlo prendes la luz para encontrarlo La Biblia incluso habla acerca de eso enciendes una luz para buscar Y de esa manera puedes encontrar aquello que se perdió Necesitas ver faltas en tu vida se enciende la luz y te das cuenta Wow tengo errores en mi vida estoy mal en estas áreas Cuando quieres ver las manchas de los demás con un poco de luz tuya Ve las manchas de otros no hermano no sea así tiene que ser así así La Biblia enseña esto tiene luz de la palabra y dice no puedes vivir de esa manera No se vale entonces tienes un poco de luz pero esa poca luz cualquiera la consigue La luz de la que habla la palabra la gran luz no es la luz que señala faltas Es la luz que vivifica prójimos Entiende la diferencia en eso la luz que señala la falta de alguien más Eso es fácil la luz que da vida a los demás eso es importante Déjame te lo voy a ilustrar En casa tenemos este una como que se descompuso una bomba de agua y comenzó a hacer mucho escándalo Le gusta hacer ruido tanto ruido que la odio y la desconecto la patie pero yo andaba descalzo Y es de fierro y no es bueno hacer eso Me di cuenta ahí que dije no se mueve le voy a ganar pero no si 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 está peligroso Pero un escándalo tremendo entonces esta cosa o sea hace más ruido pero además de que hace ruido Aparte de que hace ruido tiene la facultad de que cada vez que prende y que empieza a jalar agua y hacer ruido Baja la luz de la casa y mira nada más o sea no solamente es escandalosa nos roba la luz Y empecé a pensar hay hermanitos que son como esta bomba son unos escandalosos y roba luz de los demás Amados es que en serio a veces que escándalo y pensé que diferente obviamente hay luz allí Hay energía y poder para hacer eso pero pero es algo incómodo la luz que señala falta La luz que es incómoda pero imagina aquella luz que pueda existir aquel poder que hay En una maquinita no sé cómo se llamen cuando van a resuitar a alguien un carrito eso para resuitar a alguien Para poner shocks cómo se llaman esas cosas Desfibrador Desfibrador así desfibrador Desfibrador Esa cosa wow Tan solo va a pronunciarlo ya me dio el infarto o sea Entonces ahí también hay electricidad ahí también hay poder pero el poder está diseñado Para darle vida a alguien levantarlo despertarlo hacer que su corazón vuelva a latir para eso está Cuando lo considera la bomba la tosa aquella que la quiero tirar y que no la quiero volver a ver en mi vida En comparación a aquella maquinita que se llama tan raro y que obviamente cualquiera que se llama así le va a dar shocks a los demás Este despierta a aquel que está muriendo y le da vida Mi opinión para ti o mi mensaje para ti hablando acerca de Sabulón Es que tú podrías ser esa clase de personas que tienen luz para ser latosos Para darse el ruido y al mismo tiempo de que son latosos y hacen ruido no llegan a mucho más O puedes tener luz suficiente poder de Dios para vivificar al que se está muriendo Para despertar al que está muerto para darle vida a aquel que la necesita Yo prefiero esta otra clase de vida la vida de aquel que toca a los demás y los levanta Los hace vivir los mueve los después de conocerlo no vuelven a ser la misma persona Después de un contacto después de platicar no vuelven a ser lo mismo Sino que son diferentes anhelo eso de todo mi corazón Que a donde vayamos la gente que nos conozca diga he recibido algo Algo sucedió en mi vida no me gusta llegar a un sitio estar ahí entre y salir y que el ambiente sea igual No tengo que tocar su vida tengo que haber dejado algo tengo que haberle puesto vida Que cuando me vaya de allí se queden ellos vivificados diciendo Dios nos ha visitado No por mi persona sino por Dios que habita en mí que los tocó alguien me está entendiendo sobre esto Pero eso es para cada creyente eso es para todos nosotros la tribu de Sabulón nos enseña eso La apertura de mente que te saca de tu problema de tu necesidad y te lanza a alcanzar a otros Alguien tiene problemas más grandes que tú y necesita un toque tuyo en oración en palabra en bendición Alguien en este momento allá afuera que está ligado cercano a ti de alguna manera Está necesitando que tú con la vida y el poder que Dios ha puesto en ti Llegues a su persona le toques y lo transformes Tú sabes de alguien que requiere el toque de Dios por medio tuyo Deberías bendecir a Dios y decir yo lo voy a hacer me comprometo a buscarlo lo voy a realizar No para dar vida Esta tribu de Sabulón nos enseña esa parte evangelística allí repito inició Jesús su ministerio La predicación del evangelio del reino este la el inicio ahí comienza fíjate dice la palabra Desde entonces comenzó Jesús cuando se fue a este lugar de Sabulón desde entonces comenzó Jesús a predicar Y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado O sea cuando tú entiendes esta porción de la iglesia que es ser los que transmiten vida Los que evangelizan los que van más allá cuando comprendemos la necesidad de ayudar a otros Y nos convertimos en esta clase de creyentes entonces comprendemos que tenemos un mensaje que dar El reino de los cielos se ha acercado arrepentidos creer el evangelio nos lleva no a anunciar cualquier evangelio El evangelio del reino te explico un poco al respecto de eso no es cualquier cosa no es lo mismo que invitar Inviten a la iglesia amén eso es bueno traigan a otro al Señor amén eso es bueno Pero predicar el reino va más allá el reino es predicar tenemos rey existe en un orden unas reglas Una autoridad del reino de Dios tenemos una constitución la palabra de Dios y tenemos un estilo de vida Se le llama fe cristiana todo este consejo de Dios es lo que conocemos como el evangelio del reino de Dios Jesús no solamente le dio cuatro puntos de salvación Jesús les habló al respecto de las bienaventuranzas Les habló acerca de dar su vida por la persona que ama o que necesita les habló al respecto de cómo es el padre Que es bueno toda la doctrina del evangelio es el evangelio del reino alguien me está entendiendo esto La idea de lo siguiente es que tú tienes que ir más allá de solamente alguien que le dice ven a la iglesia Tiene que ser alguien que haga discípulos las células son especiales para eso no se está predicando un punto Se predica mucho se le enseña por qué nos creó Dios cómo nos creó Dios para qué nos creó el Señor Y luego sigues hablando acerca de que la conversión recibirá Cristo con qué por qué bautizarse en agua Cómo Dios habita en nosotros mediante el bautismo del Espíritu Santo la presencia del Señor Sigues adelante empieza a conocer más le das un repaso a la Biblia de Génesis hasta el libro de los hechos Sobre la línea de qué es el reino de Dios cómo funciona el reino de Dios para qué hizo Dios todo esto Entonces todo eso es hacer discípulos es predicar el reino de Dios alguien me está entendiendo verdad Entonces esto es lo que la palabra nos enseña tú y yo tenemos que hacer eso necesitas discípulos Nadie es tan maduro como cuando atiende a otros si o no Quien se enferma más en casa el hijo o la mamá Pues al que más se le nota porque a lo mejor la mamá se enferma y no se puede enfermar Verdad o sea se enferma el niño y a atenderlo a cuidarlo se enferma el niñote de 30 años y a cuidarlo Caldito de pollo y no sé qué tanto se enferma la hermanita o sea la mamá se enfermó Y pues parece que no se enferma ella sigue no le queda de otra Porque quien va a levantar y ayudar al niño allí el hombre aquel trabajador que ya anda Este en el no puede no tiene tiempo anda allá en el huerto varones ahí digan Traté de ayudarles de sacarlos ahí del lío la realidad es que cuando te haces cargo de alguien más maduras Maduras cuando madurará mi hijo deja que se case antes le llamaban sentar cabeza se acuerda Saben por qué le decían así o sea está loco mi hijo hasta que se case o sea sentar cabeza era madura Ahí se hace responsable antes gastaba en lo que le daba la gana o iba donde sea después aprendió verdad Ya no viví igual o sea tiene responsabilidades alguien depende de él y como alguien depende de él Tiene que vivir diferente entonces esto te da madurez la madurez cristiana nunca va a llegar a tu vida Hasta que no tengas hijos espirituales jamás serás maduro hasta que no cuides a otros Clarito así la biblia habla de niños jóvenes y padres en la fe jamás serás maduro por 20 30 40 años de cristiano Hasta que tú engendres hijos y los cuides hijos espirituales te la pasarás toda la vida como un chabelote Pidiendo que te ayuden que te saquen adelante que te bendigan que te prosperen que te defiendan que oren por ti Todo eso está bien al inicio pero te pasa pasar toda la vida así hasta que tú tengas a alguien a quien cuidar A quien atender y ahí no tendrás tiempo para sentirte mal no tendrás tiempo para pelear por ti o para estarte deprimiendo No, no estás cuidando a otros has madurado a mí me está entendiendo sobre esto esto te enseña a la tribu de Sabulón Allí se predica el evangelio del reino de Dios gloria a Dios el evangelio del reino de Dios no es solamente te decía hace un momento Decirles vengan es predicar todo el consejo de Dios pero vamos entendiendo algunos predican equivocadamente el reino Van y le dicen o van hacia alguien más para tratar de liberarlo incluso se habla mucho acerca de liberar vamos a liberarlo Vamos a entender el evangelio del reino no libera a la gente le anuncia que ya fue liberado que es diferente Jesús dijo vayan y díganle a los presos que la cárcel ya está abierta o sea no vas a liberar al precio al preso Le vas a anunciar que ya fue liberado pero él no sabe anúncia al mundo que ya tiene rey que el diablo ya no gobierna Anúncia al mundo que ya hay salida contra la enfermedad que ya hay sanidad anúncia al mundo que no tiene que estar empobrecido Ya hay bendición de Dios anúncia al mundo que el reino de los cielos se ha acercado ya llegó pero ellos no lo saben Anúncia al mundo que ya pueden vivir diferente que ya hay remedio que ya hay salvación que ya hay bendición Perdón de pecado vida eterna gloria a Dios Es como cuando alguien queda preso pero debería ser liberado pero resulta que quedó preso en sábado Y tú sabes bueno los abogados saben muy bien que si es en sábado hasta el lunes sale A menos de que conozcas a alguien pero si no te quedas ahí hasta el lunes verdad que si algún abogado verdad que si es así O sea lo agarran lo metieron pues ya no sale hasta el día lunes ni modo chocaste en sábado y te detuvieron malo Hasta el lunes a visitar allá ni modo así sucede es interesante pero así pasa no importa que debía salir Hace falta un edicto que te diga libre necesitas algo que te saque si no tienes ese edicto aunque sea libre Sigues preso esto es lo que le sucede al mundo el mundo está preso porque los que tienen el edicto No le dicen que ya puede salir y lo mantienen preso porque no van y le dicen dice Dios que eres libre No eres esclavo del pecado ni de satanás ni de la enfermedad ni de la muerte ni del diablo de nada Tú eres libre dice Dios que eres libre esta es la predicación del evangelio del reino de Dios El reino de los cielos se ha acercado ya hay rey ya hay salvación ya hay libertad ya hay vida Gloria alguien bendiga a Cristo con todo su corazón Gloria a Dios vaya que es importante entenderlo Por eso a veces la pasan anunciando imagínate que alguien está preso y se la pasan diciendo que está preso 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 No ya está libre gloria a Dios hace poquito alguien por ahí le dijeron este eso me lo platicaron Le dijeron a alguien no es que tu hijo está preso tiene un problema porque el diablo tiene derecho legal sobre él Es una blasfemia el diablo tiene derecho legal sobre nadie o que a qué notaría o con qué abogado fue el diablo Para que le dieran el derecho legal si la biblia dice que fue despojado de toda autoridad cuando Cristo murió en el calvario Quien le dio derecho legal si el derecho legal lo tiene Dios de dónde sacó derecho legal Alguna vez viste a Jesús dándole amparo a un endemoniado En serio amados alguna vez viste a Jesús dándole un amparo a un endemoniado Te va a dar un amparo pero por un rato nada más No o sea el diablo es un usurpador lo echaba no perteneces aquí no tienes dominio no tienes autoridad Es un ladrón no tiene derecho legal en ningún momento o sea o acaso el que te roba los bienes Tiene algún derecho es un ladrón que vino a matar, hurtar y destruir no tiene derecho legal sobre nadie Toda potestad toda autoridad le es dada a Jesús en el cielo en la tierra y debajo de la tierra Todo el dominio sobre todas las cosas el Dios bendito por los siglos Él tiene la autoridad el derecho la justicia la ley el gobierno la potestad todo Cristo Jesús El evangelio del reino es decirle a la gente esto el rey te ha dado todo esto Eres libre el reino ya se acercó no le predicamos a la gente en esperanza que le sucederá Le predicamos a la gente en un hecho que ya sucedió no va a llegar el reino ya llegó No va a ser rey Jesús ya es rey no va a traernos salvación ya nos salvó Alguien comprende todas estas verdades nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia pero ya nos salvó predicamos eso Salgan y díganle al mundo que hay una vida mejor cuéntenle a sus vecinos a sus amigos a sus familiares Cuéntenle a todos que ahora en Cristo hay un reino una vida gloriosa una vida buena No tiene que ser esclavo ni estar sujeto al temor ni a la servidumbre Somos libres bendito sea Dios necesitamos anunciar esta verdad la iglesia debe recuperar la unción de Sabulón Por decirlo así la idea de ir más allá tengo naves estoy en un a la orilla del mar a la orilla del mundo Tengo barcos para ir para alcanzar para extenderme para ser quien gane almas para eso me llamaron Como iglesia tenemos esta bendición sobre nosotros ninguno se corte en su fe en su fe cristiana Considerándose un consumidor nada más tú no eres un consumidor tú tienes una barca a la orilla del mar Para conquistar tú no estás en un restaurante esperando que traigan el pez tú vas por él Tú tienes que alcanzarlo puedes hacerlo es bien fácil tocar vidas sabes cuánto poder tiene Dios dentro de ti Sabes cuánta gracia y unción ha puesto Dios en tu corazón sabes que el mismo espíritu que resucitó a Jesús Dentro de los muertos mora en ti eso dice la biblia puedes tocar su vida puedes hacer algo con él Tienes un mensaje con sabiduría que no tienen allá afuera vean cómo hablan allá afuera Ya quisiera el mundo en sus mensajes de superación o de política o de lo que quieras Hablar lo que habla el pueblo cristiano ya quisieran oírse allá afuera en las conferencias Que gustes lo que se da en una conferencia del pueblo de Dios no tiene ni la palabra ni la sabiduría Ni la unción ni la gracia ni la fe ni el respaldo divino que tienes tú que tiene el pueblo de Dios Ve y transmítelo ve y da salvación esta es la unción que Dios nos pone Enseñándonos a través de esa bulón conviértase cada uno en un ganador de almas Toca la vida de alguien más la verdad amados ganar Chihuahua lo más fácil que pueda haber No tiene ciencia allá afuera estamos de moda la iglesia cristiana está de moda pareciera que es tiempo Como no se han fijado que cuando pones palomitas o maíz para palomitas en un horno tú lo pones Ahí le prendes y pasan algunos segundos y no pasa nada nada no hay movimiento no sucede nada y de pronto Pum todas empiezan a tronar y a salir todas las palomitas no se han fijado en eso hay un momento En el cual dice pues no sirve no pasa nada ni una palomita a lo mejor si tú le abres el horno Y le mueves pues no sirve lo vas a echar a perder tú nomás déjalo ahí y después de un ratito Empiezan todas a tronar todas cada vez más es más hay un momento en donde si no lo sacas rápido Lo quemas verdad quienes han hecho palomitas todos nos gusta eso esa cosa es de las cosas Que yo sé que Dios existe no si amados la palomita es algo que Dios existe además déjenme decirle este secreto No engordan lo que engorda el todo lo que le echas después o sea es otra cosa mantequilla morito Bueno ni siquiera mantequilla a veces le ponen margarina nada más pero bueno es otra cosa Amados pero el reino de Dios semejante desde llevamos 20 siglos y hubo épocas en donde Estaba el poder de Dios en acción y no se convertía a nadie ni una palomita tronaba Nada prediqué mucho en los ochentas en las calles en los parques me subía a los camiones prediqué en Todas partes donde podía predicaba y no se convertía a nadie si te daban a pedrada regresabas contento Porque sentías que servías a Dios de veras amados no bromeo es más si te daban no te limpiabas Quería así con los hermanos para que vieran la sangre ahí porque eres siervo de Dios o sea era era como No contábamos quien se convertía contábamos las pedradas que nos daban porque eran tiempos en donde Nada más había poder de Dios pero no había palomitas pero ahora están tronando las palomitas Solas se están convirtiendo constantemente es un tiempo de gracia y de favor impresionante Salgan y toquen el mundo transformen la ciudad es un buen momento de gracia y de favor es la oportunidad De que esta ciudad sea cristiana los próximos 20 años son cruciales podemos convertir a toda la ciudad No se van a congregar con nosotros van a estar en toda la ciudad no importa podemos ganar la ciudad Vayan y háganlo no dejen que se pierda el tiempo y se queme por no haber reaccionado en el momento justo No echen a perder la visitación de Dios siendo indiferentes a la predicación del reino Que no se arruine este momento de gracia no sea que se nos pase el tiempo y no hayamos alcanzado esta tierra Porque nos pareció que otro debía hacer el trabajo al que fuimos encomendados no tienes opción en el reino Solo hay un rey y una voluntad no te invito a hacer esto si deseas es orden de Dios que todo creyente Haga buenas obras ayude a su prójimo bendiga a los demás le extiende el reino es una obligación de todo creyente Bendito sea Dios Concluimos Todas todas las especies o están en extinción o están en extensión todas las especies o se está extendiendo O se está extinguiendo y como iglesia o nos extendemos o nos extinguimos y lo mismo cualquier congregación O se extiende o se extingue salvo donde no haya humanos no creo en iglesias pequeñas No, no creo que la voluntad de Dios sea que haya iglesias pequeñas donde hay gente por salvar Creo que la voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres Jesús la palabra de Dios dice que Dios desea Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad La primera iglesia en Jerusalén el primer mes tenía más de 30 mil almas la primera esto es a lo que fuimos llamados El apóstol Pablo en los primeros tres años tuvo una iglesia de 30 mil personas en Efeso Fuimos llamados a esto amados fuimos llamados a estas cosas Vayan toque en Chihuahua no se conforme y cuando ganemos esta tierra nos vamos por la enseguida O en el mismo tiempo vamos por la otra pero le ruego encarecidamente como si Dios rogara por medio de nosotros Reconciliados con Dios vayan y hagan esto pónganse en pie por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video